Estamos en el grupo E de Huaxactún, esas escrituras que están aquí son donde se marcan al centro, se marcan los equinoccios y a ambas se marcan los solsticios. Esta plaza es muy interesante ya que es donde se marcan lo que era conocido para los mayas como las transiciones en la época de lluvia a verano y también de primavera y otoño. Aparte allá tenemos lo que es el patrón triádico y es una área donde se encontró la plaza hundida que se conoce para Huaxactún, que es lo más antiguo hasta el momento encontrado. En esta área de acá tenemos lo que es la estructura E7 Sub, que es el punto de observación en los amaneceres y prácticamente está rodeada por 18 mascarones y frente a ella una de las estelas más suntuosas del clásico temprano para Huaxactún. Luego a la parte norte tenemos lo que es prácticamente una plaza, que es una plaza cerrada y tenemos también lo que es el templo de Bóveda Escalenado en Huaxactún, que es el único que está expuesto en las tierras bajas mayas, juntamente con el del Parque Nacional Yashanacún Naranjo. Cada seis meses apreciamos los equinoccios detrás de este templete, sin embargo, cada seis meses, perdón, pero cada tres meses el sol tiene movimientos acá. En aquella estructura el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de marzo nosotros vemos el sol acá y el 21 de diciembre lo vemos en aquella área de allá. Esta plaza fue muy interesante en la época maya y todavía sigue siendo un lugar muy interesante, ya que acá es donde se pueden hacer ceremonias mayas en la época de los equinoccios y los solsticios y prácticamente el grupo de Huaxactún por muchos años se ha constituido en uno de los más importantes, ya que es el área, es uno de los pocos observatorios astronómicos que aún está vigente en el área maya. Huaxactún, el sitio arqueológico fue habitado alrededor de 1.400 años, de alrededor del 250 a.C. hasta el 900 después de Cristo que fue habitado. Hay un sitio arqueológico muy interesante que la comunidad protege, ¿verdad?, debajo de toda esa cobertura, dos cosas que se logra apreciar, hay una gran cantidad de sitios arqueológicos que hay en esta área y que son protegidos por los comunitarios de Huaxactún y son pocos los que podemos ver como está este de forma expuesta. Sin embargo, la comunidad hace un manejo autosostenible de los recursos y el tema turismo es un proyecto amigable para exponer toda esta cultura viva que tenemos y toda esta área tan interesante que hay para exponer y que puedan visitarlo acá en Huaxactún.